En los viejos tiempos cuando era inocente y toda candor y virtud Si alguno venía a hablarle de amores le daba muy poco nunca de más No le importaba no que fuera rico bien bañado cual un galán Y educado con las damas como un lord ella respondía No, solo así no hay que perder verán pues se salvan siempre así Aunque esté la luna en su esplendor aunque esté la noche en plena calma No se debe ir más allá Les conviene ser frías y sin corazón Contra el corazón preciso es ir No se sabe que puede acontecer Requieren decir siempre Primero fue un tipo por ella muy loco venía directo de Ken Segundo fue un duque con muchos castillos y luego un tercero rico como un rey No le importaban todas sus riquezas ni el perfume de su calzón Ni los guantes sedosos de señorón siempre respondía No, solo así no hay que perder jamás pues se salvan siempre así Aunque esté la luna en su esplendor aunque esté la noche en plena calma No se debe ir más allá Si conviene ser frías y sin corazón Contra el corazón preciso es ir No se sabe que puede suceder Requieren decir siempre No 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 Pero un claro día de azul transparente Un tipo galante llegó Dejó su sombrero Se acostó en su cama Y todo lo que él quiso pasó ¿Qué le importaba? Si no la amaba Si le apestaba El pantalón Y qué interesaba Si no era un gran señor A ese no le dijo No Cuántas cosas nunca hay que perder Cuando todo ya anda así Si la luna luce su esplendor Y la noche se halla en plena calma Mi bien Solo entonces Hay que irse más allá No conviene ser frías y sin corazón Contra el corazón inútil Más de aquello no puede acontecer Desde entonces Ya no dijo No No He 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 Gracias por ver el video.